Los gallinazos en Siloé, esta hermosa panorámica de hoy domingo 19 de junio 2022 con los gallinazos en este árbol, en esta rama de este árbol a estas horas de la mañana en víspera a las elecciones de hoy 19 de junio, elecciones en la segunda vuelta Siloé TV en Youtube, Siloé TV en Youtube estamos en la vuelta del diablo, hoy domingo 19 de junio con una temperatura de 21 grados